Música Buenas noches amable teleaudiencia de Visión al Sur, hoy es 11 de noviembre del año 2024 Como cada lunes levantamos señal desde el Cantón Girón para los diferentes lugares Enlazados con nuestra red de fibra óptica en Santa Isabel y obviamente aquí en el Cantón Girón Les damos la cordial bienvenida a informarnos juntos también a quienes siguen esta señal A través de las distintas plataformas virtuales de Achiras Estamos siempre receptivos a sus mensajes a través de WhatsApp Registre estos números 099 99 0 0 0 99 o 0 9 84 88 66 90 Por cortesía de la mejor red de fibra óptica a su alcance en Girón y Santa Isabel Que le provee televisión e internet ininterrumpidamente a pesar de los apagones Pasamos a darles a conocer información en titulares Preste atención Girón cuenta con nuevas autoridades representantes del Ejecutivo Autoridades municipales y representantes de comunidades se reunieron para analizar temas Concernientes al presupuesto y a convenios Fuegos artificiales en la víspera de la quinta semana de fiesta del señor de Girón causó varios heridos Asalto en fábrica de lácteos en San Martín enciende las alarmas en San Gerardo En la parroquia La Asunción, usuarios de la red pública de salud reciben atención en el nuevo local Cuestionan al GAP de Santa Isabel el proceso para impulsar la consulta popular antiminera Invitan a un gran remate virtual a favor del templo matriz de Santa Isabel Estas y más informaciones les vamos a detallar de inmediato en su informativo del canal 6 de Visión al Sur A propósito les indicamos que la señal de televisión ni internet que proveemos en Girón y Chavero TV No se suspende con los apagones Si usted tiene su UPS o un generador eléctrico instalado Si se va a la luz nosotros le garantizamos la continuidad del servicio Contrate hoy mismo nuestro servicio valga la redundancia Y deje de preocuparse por la señal de internet y televisión Ya conoce usted nuestras oficinas en Santa Isabel o también aquí en Girón Acuda mañana mismo y vea nuestros planes Vamos con información La ingeniera Jenny Ortiz Vélez dejó las funciones de jefa político de Girón Que venía cumpliendo desde el mes de febrero se ha podido conocer En su reemplazo ha sido posesionada María Elena Romero A quien hemos invitado a una entrevista Pero nos ha respondido que primero tiene que coordinar Quitamos la imagen con la gobernación para el efecto Esperamos en los próximos días poder presentarles y conocer a la nueva autoridad De la misma forma el abogado Juan Leonardo Orellana El viernes 8 de noviembre recibió la acción de personal en la gobernación de la SUE Para cumplir funciones del comisario nacional de policía del cantón Girón La flamante autoridad vía WhatsApp mencionó que este lunes tiene prevista una reunión Con el intendente de policía de la provincia para delinear las directrices del trabajo Manifestó que en los próximos días brindará una entrevista a este medio para hacer conocer a la colectividad Luego de varios años de espera el subcentro de salud de la parroquia La Asunción está terminado Y en la semana anterior el personal de salud se encontraba realizando el arreglo de muebles y equipos Pero a su vez ya atienden en el lugar Los médicos no están autorizados para dar declaraciones Pero con quienes si pudimos dialogar es con los integrantes de la junta parroquial Quienes dieron detalles de la obra y el servicio Ha sido un sueño anhelado ya de más de 7 años De que vivíamos prácticamente con el subcentro que estaba en mantenimiento, en arreglo Y ya estamos logrando la conclusión prácticamente del nuevo subcentro de salud Como ustedes ven esta semana los señores médicos se han estado ya pasando del anterior subcentro que prestaban ahí Ahora está aquí funcionando Esta semana se pasaron para acá Una lucha larga, tenemos un equipamiento nuevo Que prácticamente donde a los 100 mil dólares que se ha hecho un nuevo equipamiento para nuestro nuevo centro de salud Como dicen, casa nueva y equipamiento nuevo Y es lo que tenemos, más bien es todo en beneficio de nuestra parroquia Y hemos sumado, se ha sumado mucho desde la administración anterior también que se ha venido luchando La gestión ha estado aquí como GAT parroquial con los compañeros vocales también Todavía no tenemos la fecha exacta de la inauguración ya formal prácticamente de este nuevo subcentro Pero en los próximos días ya estaremos dando a conocer conjuntamente con el Ministerio de Salud Informarles también a toda la gente de nuestra parroquia que vengan Que la atención es aquí, que arriba ya no es la atención Contentos de ver que esto está al servicio de toda nuestra gente Pedirles a los adultos mayores, a toda esa jencita que vengan Que aquí los señores médicos están dispuestos a prestarles la atención Agradecidos principalmente con el Ministerio de Salud Pública Quienes tuvieron toda esa buena voluntad para hacer un sueño realidad Hemos conseguido una alegría con mucha satisfacción decirle a nuestro pueblo asuncionense Que tenemos un centro de salud tipo A, contentos y felices Que en los próximos días se dará inauguración Yo creo que esta ha sido una obra tan anhelada No solo a nivel del gobierno parroquial de la Asunción Sino a nivel de toda nuestra parroquia Ya que hemos venido desde hace años atrás con el subcentro Que no estaba dando los servicios que se requería por el tema del espacio Estábamos funcionando en lo que era la guardería del centro de la Asunción Ahora hemos estado conjuntamente con la unidad educativa también Trabajando en lo que es la limpieza de todo alrededor De aquí del subcentro de salud Seguiremos trabajando conjuntamente con el señor presidente Con los compañeros para que se vaya cristalizando Y de alguna manera ir radicando los espacios verdes Nosotros como GAT Parroquial nos hemos comprometido En apoyar a las jardineras En la parte de atrás tenemos un espacio también Para hacer los huertos familiares Entonces vale recalcar que todos estos viajes a Quito Conjuntamente con los compañeros vocales Hemos logrado adquirir este subcentro Está muy bueno, excelente Como decir esto, lo que estaba destruido y votado aquí hace años Para mí es un... está bueno, muy bueno Todo Hoy con la recogida de la leche Inició la última semana de festividades en honor al señor de Girón Hasta el sábado las celebraciones se desarrollaron sin mayores novedades En la noche de víspera de la quinta semana Ocurrió un incidente que dejó seis personas heridas Al explosionar unos fuegos pirotécnicos El jefe de bomberos Girón hizo una evaluación de lo ocurrido En el cual confluyeron varios factores que complicaron las labores de emergencia Sí, efectivamente se dio una emergencia que estaba relacionada a fuegos pirotécnicos Y aparentemente la persona que llevaba esta bolsa con cohetes o cohetes Que aparentemente una chispa de una de estas vacas locas ingresó a este saco Lamentablemente pues activando estos fuegos pirotécnicos Y por ende pues dándose una explosión de los mismos En el que hirió a varias personas en el sitio que estaban disfrutando de la fiesta del señor de Girón Nosotros activamos dos ambulancias En la primera ambulancia se trasladó, se atendió y se trasladó a la persona que estaba atendiendo este saco con los cohetes Que fue llevada al hospital de Girón Y una segunda ambulancia trasladó a una femenina mayor de edad que tenía un corte en la cabeza Debido a la explosión También tenía varias heridas superficiales como manera de estos residuos que tienen estos cohetes Piedras, carrizos en las piernas, en los brazos Y a una menor de edad que tenía también una herida similar a superficiales y un corte en el brazo Otros heridos menores de edad les fueron llevados a las farmacias cercanas Nosotros contabilizando seis en total ¿La atención a esta emergencia hubo inconvenientes para el personal y vehículos de la institución? Sí, efectivamente hay gran cantidad de gente que se aglomeró Bueno, yo diría más que ayudar a curiosear qué pasaba Y poco dificultó el tema del ingreso de las ambulancias, la salida de las mismas A tal punto que era la cantidad de gente tan grande alrededor de la primera ambulancia Que le dificultó salir hacia el hospital A esto sumado por la misma gente que estaba localizando la Córdoba Hubo vehículos que se quedaron prácticamente entre la Antonio Flora y las Andes Que no podían salir ni para adelante ni para atrás Dificultando el ingreso de la segunda ambulancia de bomberos Y esto sumado pues al famoso gusanito que también coincidió en ese momento Entonces sí, sí se dificultó esta situación Y eso también sumado al gusanito que también tiene una sirena Entonces como que se ha vuelto normal ya ver balizas, ver luces Entonces complica un poco el tema para las respuestas a emergencias Pero como digo, ya realmente los entes competentes en este caso De tránsito, policía, CT, deberían tener algún criterio De por qué se permite que estos vehículos particulares o de servicio Tengan este tipo de elementos Es lógico, como entidades de seguridad Como miembros de la mesa técnica de seguridad De lo que corresponde al GAT Se tomarán los correctivos Pero depende mucho también de la gente que nos colabore Cualquier carro aquí en Girón usa sirena, usa balizas Y cuando un vehículo de emergencia requiere pasar Nadie le toma en cuenta porque creen que A lo mejor es del gusanito que está viniendo La semana pasada el Frente de Defensa del Agua y la Vida Santa Isabel Se reunió para tratar varios temas Entre ellos analizaron el equipo técnico jurídico ganador Del concurso del CERCOP Enviado por la Alcaldía de Santa Isabel Para impulsar el proceso de consulta popular Contra la minería metálica Sobre este particular El Frente hizo algunas observaciones Y cuestionamientos a la primera autoridad del cantón Para informarles que tuvimos una reunión el día de hoy Con algunos líderes sociales Tanto de la parroquia San Pablo de Chagli Lo que es el Frente de Defensa del Agua y la Vida de Chagli El Frente de Defensa del Agua y la Vida de Cañaribamba Y también del Centro Cantonal Y lo que es la parroquia Abdon Calderón El día de hoy nos reunimos para tratar este punto que es importante Ya que nosotros en fecha de 11 de junio Enviamos un proyecto de elaboración del sustento técnico Para la propuesta de consulta popular Sobre minería metálica en el cantón Santa Isabel En la SUAE Que era para una reforma presupuestaria Para tener los fondos para esta consultora De la consulta popular Pero no obstante Nos llevamos una grata sorpresa De que nunca nos comunicaron sobre la reforma presupuestaria Nosotros hemos estado Para que como frente Con el apoyo también de los concejales Hemos estado trabajando en todo este proceso Pero la primera autoridad Nunca nos ha dado oído Si queremos hacer entender a la población del cantón Santa Isabel De que no es solo de manera técnica Realizar una consulta popular Si no tenemos que aprender De los antecedentes que se vienen dando Tanto en el 2019 en Giron Que es la primera consulta popular En la segunda que es el 2021 Que es en el cantón Cuenca Y la tercera que es en el distrito metropolitano de Quito Entonces en ese sentido Estas consultas populares es como del cantón Santa Isabel Que nace desde el clamor ciudadano Nosotros como frente estamos reclamando De como pudieron hacer los técnicos Del GAT municipal Con la señora alcaldesa El equipo de trabajo de ella Realizaron los TDRs tan escuetos Y también ni siquiera Por hacer las cosas al apuro A gallos de medianoche Elevan este concurso en CERCOP En compras públicas Y ni siquiera revisan los perfiles Hay ya un oferente Que ha ganado lo que sería el tema Del proceso de la CERCOP Pero no revisan el perfil Resulta yo no estoy queriendo Desacreditar a ninguna persona Si no me estoy basando En el documento que nos descargó La información en UCD La señora técnica de compras públicas Donde dice en la hoja de vida De la abogada ganadora Que es prosecretaria del directorio Analista de control interno Desde mayo del 2017 Hasta octubre del 2018 La señora ha trabajado En la empresa nacional minera Enami-EP Entonces Ahora es nuestra pregunta Y nuestra consulta ¿Qué pasó Con los términos de referencia? ¿A quiénes se les hace responsables? ¿Qué va a pasar Con la consulta popular? Porque yo llego a este razonamiento Y la gente que nos está viendo A través de este medio de comunicación ¿Cómo vamos a poner a cuidar Al ratón el queso? Entonces es nuestro reclamo ¿No es cierto? Hay que ser muy coherentes Hay que ser muy concisos Si nosotros decimos Que somos ambientalistas Ayudemos Y tratemos de organizar Esto es una lucha cantonal Hemos tomado ciertas decisiones Como hacer una nueva asamblea Pero en el sector de Chagli Vamos a tratar de conversar Con los compañeros Para llevar una comisión A Chagli Con la finalidad de Surgir estas asambleas Que sean masivas Para que tengan fuerza Y sean respaldadas por el pueblo Me enteré de esta reunión Que había hoy aquí Precisamente a través De las redes sociales Por el asunto Es que en todo lado Estamos preocupados Por el agua Después de haber vivido Esta y estar viviendo Este estiaje Esta sequía Ya de meses Verdaderamente Si todos los seres humanos No tomamos conciencia De que el agua Es vital Y que sin el agua La vida desaparece En el planeta Todos por favor Decir no a la minería metálica No al extractivismo Porque daña Lastima Mata Mi presencia Acá Ha sido pues Y es Llamar a la unidad A todas las organizaciones Que dentro de las juntas De agua Están muy preocupadas Por la situación De acá En el cantón Decirle que nosotros Como gobierno comunitario Somos una organización Sin fines de lucro Que estamos agrupando A las juntas De regantes Juntas de consumo humano Organizaciones Colectivos Las comunas Que son las personas Que cuidan Y velan Por los páramos Por el cuidado Del agua La madrugada De este domingo 10 de noviembre En la comunidad De San Martín Perteneciente A la parroquia San Gerardo Del Cantón Jirón Se produjo Un hecho delictivo A mano armada No se reportaron Heridos Pero si la pérdida De dinero Electrodomésticos Y ropa Los afectados Dieron versiones Tras cámaras El presidente De la junta parroquial Henry Ordóñez Relató lo ocurrido En una fábrica De lácteos Localizada en la vía Jirón San Fernando Sector San Martín De la parroquia San Gerardo A las 3 de la mañana Aproximadamente Desde domingo 10 de noviembre Se registró un asalto Sujetos acá Armados Habían ingresado Pues a este domicilio De una persona No bastante reconocida Acá Como es De la propiedad De don Ambrosidro Este hecho Vuelve a encender Las alarmas En la parroquia Bastante tiempo No se habían Suscitado Estos hechos Acá en la parroquia Pero si Tenemos que Alertarnos nuevamente Por estos hechos Se presume Que los desconocidos Podrían ser Del mismo sector Que conocen Los movimientos De la familia También Porque Incluso Con nombres Y apellidos Y todo Se estaba Pues acá Preguntando Y todo Por las características Y el rasgo Serían personas De 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 la zona Y más bien Si era De por acá Mismo El éxito El corte De energía eléctrica Complementó El escenario Ideal Para el ilícito Las cámaras De seguridad Que tenemos Acá A 100 metros No están Funcionando Para los mismos Cortes De energía eléctrica Se cree que Los maleantes Dejaron el vehículo En un ramal Cercano Y llegaron A pie E ingresaron Al local Cubierto Los rostros Y sometieron A las tres personas Que se encontraban Ya en labores Alumbrados Por celulares Una pareja Que trabaja En el lugar Fue amarrada Con cinta De embalaje Y llevada Al cuarto frío Mientras que El propietario Fue forzado A recorrer Las instalaciones Localizando Donde se encontraban Las pertenencias De valor Se puede ver Las huellas Del vehículo En donde Han estado Ya esperando Como justamente Hoy se van Al viaje El camión Había estado Ya yendo A realizar El tema De la carga Pero Luego Fueron sorprendidos Por estos sujetos Alrededor de cinco personas Acá Que obviamente Estaban encapuchados El hecho fue notificado De inmediato A la policía Quienes en la mañana Procedieron A recabar Información San Fernando Habría tomado Procedimiento Y también Obviamente Se había alertado A nivel del cantón Girón San Fernando También Sobre estos hechos Habíamos hablado También con el Don Ambrosio Pues Ya que es la Segunda vez Que lamentablemente Se da este hecho Delictivo Y nos había comentado Pues que ellos Tenían Bastante dudas Sobre poner El tema de la denuncia En el tema De fiscalía Y todo aquello Porque Y el hecho Se había consumado Y realizar el tema De investigaciones Y todo aquello Pues a veces Como dice Nuestra justicia A veces Quedan solamente En las Investigaciones Más bien yo A través de este Medio de comunicación Es estar Alerta A estos hechos Sospechosos También El robo Según los afectados Duró una hora Dejó como pérdida Seis mil dólares Además Se llevaron Electrodomésticos Ropa Y la caja fuerte Gracias a Dios Pues Las personas Que estaban acá No han tenido Ninguna Golpes mayores Y a Santiago Por ejemplo Sé que Le habían Golpeado un poco Pero Gracias a Dios No fue Personas que estaban Armadas De eso Si hay que decirlo Y Chabelo y Girón TV Ofrecemos soluciones Confiables Para enfrentar Los apagones Con precios Exclusivos Para nuestros Clientes Mini UPS Mantenga su Modem Aptivo Y disfrute De 6 a 8 Horas continuas De servicio Por solo 29 dólares Con 90 centavos Focos Recargables Iluminación segura De 3 a 4 horas A tan solo 7 dólares 50 Realice su pedido Al 096 947 73 55 O visítenos En nuestras oficinas De Girón Y Santa Isabel Estamos para ayudarle A estar siempre Conectado Y preparado En Chabelo Y Girón TV Nada nos detiene Pese a la emergencia eléctrica Garantizamos tu acceso A la mejor programación Y conexión a internet Por fibra óptica Incluso durante los apagones Recuerda Usa reguladores de energía Para proteger tus equipos Desenchufa durante los apagones Y vuelve a conectarlos 10 minutos después De que se restablezca La electricidad Si tienes UPS O generador Estarás conectado Sin problemas Juntos Cuidemos nuestros equipos Y mantengamos La comunicación continua Somos Chabelo y Girón TV Tu compañía En todo momento No importa Si su negocio Está comenzando O si ya es una marca Establecida En Creafin Tenemos las soluciones Publicitarias Que necesita Para destacar Desde impresiones Y letreros llamativos Hasta artículos Promocionales Personalizados Que dan visibilidad A su marca Necesita material Publicitario Estampados O sublimaciones Nosotros le ofrecemos Siempre la mejor calidad Además Si está en Estados Unidos Pague fácilmente Con celos Visítenos en Girón En la 3 de noviembre Y Córdoba O llámenos al 099-907-5461 Búsquenos en nuestras Redes sociales Crea Print Soluciones publicitarias Para cualquier tipo De negocio Nos encargamos De que sus ideas Cobren vida O llámenos al El jueves 7 de noviembre Se desarrolló En la sala de sesiones Del Palacio Municipal De Girón Una reunión Entre personeros Municipales Y representantes De las comunidades Periféricas Lideradas por el Licenciado Javier Panamá Roces verbales Entre el alcalde Y el representante Comunitario Marcaron los primeros Minutos De la audiencia Con este primer video Iniciamos Un informe completo De varios Del desarrollo De esta cita Con media hora De retraso Inició la reunión Que fue convocada Por la dirigencia De las comunidades Periféricas Para tratar temas Concertientes A Girón Y sus parroquias El líder comunitario Inició expresando Que Hay algo que Si nos preocupa Como directivos Como representantes De las comunidades Periféricas Ya se ha pedido En varias ocasiones Las reuniones No se lleva a cabo Entiendo Conozco Que hay Trabajos Hay Dirigencias Hay ocupaciones Hay gestiones Pero El cantón Las comunidades Tienen que tener Su relevancia Los puntos A tratar propuestos Eran El proceso De la adquisición Del equipo caminero Ya que en reuniones Anteriores Se manifestó Que en junio Del año En curso Se estaría Concretando La adquisición De la misma El segundo El estado De la implementación De la sala espejo Que se socializó Y avances De los acuerdos Que se llegaron Para su ejecución Tercero Definir La intervención De la prefectura En algunos tramos De las vías Que conectan Nuestros campos Con aporte Del presupuesto Participativo Del gobierno Provincial Y por último Socialización Del proyecto Integral De fomento Productivo Sostenible En el cantón La respuesta Desde la alcaldía O inmediata Lo que me asombra Es que ¿Por qué me dice? ¿Por qué no nos reunimos? Porque hemos estado Conversando Javier Más bien Lo que me sorprende Es No le he podido Contestar los mensajes De whatsapp Porque su insistencia Era que Arreglemos La vía Leocapa De la zona baja Pero no puedo Seguir Investiendo En la comunidad De Leocapa Si la comunidad De Leocapa Investió Todos los presupuestos Participativos Para tubería Del sistema De agua de riego Lo dicho Provocó reacción Del presidente De las comunidades Periféricas Si usted Va a decir Que Leocapa Que el presidente Vino a pedir vías Para Leocapa Y eso va a vincular A las periféricas No lo voy a volver a hacer Porque su obligación Suya Atender al cantón Y no puede decir Que porque Javier Panamá Vino como presidente De la EUCAPA A solicitar Entonces ya Todo está solucionado Se lleva por separado Las cosas Señor alcalde Ya es hora Ya es hora Llevemos por separado Las cosas Ustedes dice Que es una obligación Es su obligación Pero ustedes están Ya De la prefecturación Eso ustedes creo Que no lo entienden Entonces no polinizemos Esta situación Y nos conjuntamos A la gente De la prefectura Es la competencia Pero valga la explicación Ustedes Están dando Haciendo las vías De la prefectura Para que ellos Se hagan aquí en el centro Y quizás es otro tema Que deberían tratar Desde la parte urbana Pero no quiero ir más allá Pero si le digo Con toda frontalidad Si es que es así Si es que Leo Capa Solicita algo Y eso va a decir Que ya justifica El resto Señor alcalde Que pena Porque No voy a volver A hablar con usted Si no es adelante De los presidentes No pero no No son así Solo dicen Las acusaciones Y réplica Fueron tocando El tema principal Del presupuesto Pues vamos a pedir Que a los compañeros Se manifieste Al respecto Porque es un presupuesto Del cantón De 461.757 dólares Que se tomaron No creo que no sea La expresión correcta Se tomaron Más bien Se destinaron Para la adquisición De un equipo caminero Vamos sobre el año Que se hicieron este cambio Esperamos respuesta Eso es lo que pedimos Ojo Le voy a decir Muy honestamente Y discúlpenme Si le molesto No nos pudimos tomar Porque dentro De su administración No nos dejaron Ese presupuesto En dinero Nos dejaron En papeles Y eso siempre Lo hemos dicho Y le voy a volver A decir eso No tengo Y le puedo Y le puedo Probar eso públicamente Y le puedo probar Con documentos Cuanto se ejecutó Cuanto ingresaron A las arcas Cuanto proyectaron La administración Que usted fue parte Javier Pero nosotros No nos pudimos tomar Nosotros más bien Lo que hicimos Es responsablemente No eliminar Esas partidas presupuestarias Porque era obligación De la municipalidad Proyectarse bien A decir Cuanto de dinero Iba a haber En la municipalidad En el año fiscal O en los años fiscales Que no pudieron ejecutar En su administración Javier Porque eso me está diciendo A mí No, yo lo puedo probar No, Javier No, no Si son documentos públicos Son documentos públicos Usted también votó En el consejo Javier Aprobando el presupuesto No, pero es que tengo que decir A la ciudadanía Como es Es que tengo que contar A la ciudadanía Como es la administración pública Tras el cruce de palabras Vino el diálogo Todo el respaldo Al compañero presidente No está todo Nosotros somos Gente Líderes Y será nombrado Al compañero Javier Y vamos a dar Todo el respaldo Pero cuando tengas razón Y bien fundamentado Igual es el alcalde Tendrás las razones En este mismo tema El primer punto En tratar Fue la adquisición Del equipo caminero Que aún no se concreta Se analizaron Las razones Y manifestó Que el presupuesto Asignado Desde las comunidades Y la parroquia La asunción No quedó En las arcas municipales Sino en papeles A continuación Un resumen De lo tratado Y acordado Cuando entramos A nuestra administración Los 460 mil dólares No estaban En las arcas municipales No estaban En las cuentas Del municipio Las cuentas Estaban con menos fondos Menos recursos Por eso les habíamos Explicado Que hay un déficit Presupuestario De la municipalidad Esos recursos No estuvieron En las arcas Entonces Nosotros Podríamos responder Desde el inicio De la gestión Pero anteriormente Seguramente Se utilizaron En otros proyectos En otras inversiones Pero no específicamente Para ejecutar Los presupuestos Participativos Que se debieron Haber hecho Es por ello Que teníamos Unos arrastres De 3, 4 años De presupuestos Que se vuelve Ya complicado Nosotros Para poder acceder Al crédito Primero El Bede Tiene que notificarnos Con cuánto es El cupo De endeudamiento Nuestro Y ya lo tenemos Pero nos notificaron Recién el 26 de septiembre De este año A partir de esa notificación El Bede Nos da las líneas De crédito Entonces Ya estamos Encaminados Y bien planificados Ingenieros En esa situación Para poder adquirir La maquinaria Que estaba De parte nuestra Comprometida Adquirir Pero mediante Un crédito Del Bede Usted decía Señor alcalde Que en el segundo semestre Se iba a ejecutar El alcantarillado Del centro parroquial De la Asunción Nosotros teníamos Un presupuesto De 106 mil dólares En ese tiempo Lo que necesito yo Es tener Esa viabilidad técnica Para ingresar El proceso De endeudamiento Al Bede Lo más pronto posible Pero el rodillo Vamos a hacer Un endeudamiento Directo Una adquisición Directa Entonces Eso si tenemos Que comprarlo Más pronto Porque estamos Con un equipo Caminero Que prácticamente Está parado Y no Está solamente Raspando Y medio asentando Pero no está Haciendo un mantenimiento Óptimo Como lo hicimos En Bellavista Como lo hicimos En Guagrín Eso si No ha de ser Mucho tiempo Que ya vean El rodillo Llegar a la municipalidad Porque bueno Siempre se habló De dos volquetas Un rodillo Una mini cargadora Y se hablaba también De una retroexcavadora Pero la retroexcavadora Ya la omitimos Porque don Manuel Ingas Don Manuel Inga Nos entregó La máquina Que va a ser Legalizada Ya la donación A partir del siguiente mes Para que forme Parte de la municipalidad Hay que agradecer Y esto tengo que informar Don Manuel Inga A raíz del accidente Que tuvo Él nos ofreció La máquina Entonces vamos a adquirir Dos volquetas El rodillo de 10 toneladas Y la mini cargadora Si es que compramos El rodillo de manera directa Vamos a endeudar Pero igual va a formar Parte de los 460 mil dólares Las dos volquetas Y la mini cargadora Y vamos a comprar Dos Dos posibles camionetas Pequeñas Porque las otras camionetas Están muy obsoletas Y generan mucho gasto A la administración Eso es lo que Se va a adquirir Javier Yo quedaría Que el rodillo Se adquiriría De forma casi inmediata Con la necesidad Con la urgencia Que está Luego tendríamos Las dos volquetas Una mini cargadora Y dos camionetas Que serán para servicios públicos Y obras públicas El resumen de esta reunión Que les estamos presentando Duró aproximadamente Unas dos horas y media El segundo punto tratado Fue en materia de seguridad Y la implementación De la sala espejo La cual se dice Ya está operativa Pero solamente Con dos comunidades Las otras Aún no se han sumado La sala de monitoreo O sala de espejo Ya la tenemos funcional En la parte del Departamento de Sistemas Informáticos Ahí contamos ya Con monitores Con equipo de VR El cual está enlazado Mediante Mediante una conexión VPN A las cámaras Que ya están instaladas En los diferentes puntos De aquí del Cantón Netamente Cámaras del municipio Que fueron instaladas Para la sala de espejo Son nueve Se encuentran tres En el centro cantonal Dos en la comunidad De Santa Marianita Dos en la comunidad De Zapata Y dos en la parte De la Loma de Lenta Sobre el tema De las De la implementación Y de anclarnos Con las comunidades Recuerdo claramente Que en el mes de mayo Juntamente con miembros Del consejo cantonal Acudimos a las comunidades En sí En algunas Nos recibieron En otras No encontramos personal Que nos reciba Para poder socializar Y para poder Más o menos Explicarles Respuesta favorable Ya tuvimos De la comunidad De Sula Ellos al momento Ya constan Con cinco cámaras Que instalaron Comunidad de Chorro Aquí está justamente Miguel Ayabaca Él puede corroborar Esa información Ellos también Se encuentran Trabajando en lo mismo Entonces Si no estoy mal A más tardar Ellos también Ya deben estar Anclados con nosotros De acá Conjuntamente Con usted Señor presidente Las comunidades Quedamos Planificando todo Pero creo que No había ni siquiera En el interés De todos Para poder Unir esto Porque no se unieron Y sería para el recorrido Que teníamos que hacer Se quedó De acuerdo En que se va a salir A las comunidades A ver los lugares Estratégicos Donde se puedan Poner las cámaras El hecho Que no haya ido Yo Yo no soy funcionario Recuérdelo Usted Está dentro del tema Es obligación suya Más bien Ya que está al frente Y que bueno El compromiso fue Que de aquí se presente La propuesta Y diga En tal Tal sector Es Estratégico De que se pongan Las cámaras Y allí Con eso Se iba a ver Que presupuesto Necesita Y que la comunidad Tenía que hacerse Responsable El municipio Asignará Los 21 mil O 22 mil dólares En base a ordenanza Que dice No menor al 1% Del presupuesto General del Estado Para este fin En la reunión anterior Javier Si se comprometió Usted A salir Al recorrido Javier Usted habla del 1% Está bien Usted conoce Porque usted fue concejal Conoce porque ustedes Aprobaron La ordenanza ¿No es cierto? Pero de ahí a acá En el hecho De su administración Yo pongo un método Comparativo Es lindo exigir Pero A veces es complicado Cumplir administrativamente ¿No es cierto? Porque ustedes tampoco Lo hicieron en el monto Que aplicaron En la ordenanza Si sería bueno También que nos ayuden Con cuánto se está ya Se tiene esta sala Con cuánto se está ya Con cuánta inversión De trabajo Que estarían haciendo Con las comunidades ¿Cómo es la vinculación? ¿Quién monitorea? ¿En qué horario Están monitoreando? Porque al inicio Bueno Se planteaba Que era con la Policía Nacional Si vamos a entregar La conectividad Con la Policía Nacional Y vamos Es más Conversamos en dotarles Con la televisión A la policía Para que tengan ellos También esa pequeña sala Exactamente Porque ellos tienen atención Ellos tienen prácticamente Guarrianía 24 horas ¿No? Recuerden que la sala espejo Fue con fin De que se monitoree Al momento Y todo el tiempo Y con el informe Que nos van a prestar Pues ya veremos Dónde está En qué comunidad En qué lugar Y nos organizamos Para poder Nosotros sacar los recursos Para poder poner las cámaras Habíamos quedado En articular Con la Policía Nacional Tenemos cambios De jefes políticos Tenemos cambios De comisarios Tenemos cambios De tenientes Tenemos cambios De todo Si queremos Corriar un día El jefe de policía Se esté encargado En otra zona O le mandaron A otro lugar En nuestra próxima emisión Del jueves Estaremos tratando Otros temas Analizados en la sesión Mientras tanto Lo que si les damos A conocer Es que ante Un reclamo ciudadano De la subida Del sueldo De la secretaria municipal El alcalde Cristian Ochoa Respondió Que es una decisión Que no la tomó Él Sino en consenso Del cuerpo edilicio Que se ha subido El sueldo Si efectivamente Me faltó aclarar Si la secretaria Se subió el sueldo Porque se sumaron Funciones De legalización De tierras Pero Debo aclarar Esa subida De sueldo No la hice yo sola Esa yo la propuse Al consejo cantonal Y pueden preguntar A los profesionales Como agilitamos Los trámites De legalización De tierras Ya no demoran Un año Un año y medio Ahora están saliendo Más rápido Pero tuve la aprobación De todo el consejo Por unanimidad De absolutamente todo Ningún concejal Se opuso Porque nosotros Sustentamos Cuál era la situación De esa alza De sueldo Que creo que fue De 120 dólares Si Entonces Eso si tengo que dejar claro Porque no vayan luego A pensar que Capaz que si se opusieron Los que se oponen siempre No las cosas No fueron así Las cosas yo pongo En conocimiento Del consejo cantonal Y todos los concejales Las dos concejalas Y los tres concejales Aprobaron de manera unánime Porque hubo el sustento Técnico De ese actuar No vayan a pensar Que solo lo hizo El alcalde No Todo lo hago yo Con conocimiento A mis concejales Algunas cosas No les puedo poner En conocimiento Porque no todos Vienen tampoco Al consejo Pero que los dos concejales Que se refirieron Ellos siempre están aquí Ellos van conmigo Los compañeros concejales También van conmigo Pueden ir a ver En la sala de concejales Que haya un otro concejal Vengan más bien Vengan porque eso también Es una Una oportunidad Para que el pueblo Fiscalice Respecto a este último tema Les informamos Que la concejal Nancy León Se encuentra de vacaciones Y en su reemplazo Está el doctor Rodrigo Coronel La concejal León Manifestó Que el sueldo De la secretaria Es de mil seiscientos dólares Pero el consejo No autoriza el alza Aseguró Que apenas Inició la administración El alcalde Puso en conocimiento Una reforma Del manual de funciones Entre ellas Modificó funciones De la secretaria Y con eso En el mes de noviembre Le hace una primera alza Y para el mes de enero De dos mil veinticuatro Otra alza A mil seiscientos Añadió Que es una competencia Exclusiva Del alcalde Reformar el manual De funciones Y el consejo Solo conoce Más no aprueba En aquella época Aseguró Yo Abro comillas Yo solo Observé Que ojalá Esa reforma No sea para Alzas de sueldos Y de hecho Ha sido para eso Yo solicité Por escrito Que me dé Informe financiero Y jurídico Con el cual Se basaron Para el alza Del sueldo De la secretaria Pero hasta el día de hoy No me entregan Concluyó En un mensaje Vía Whatsapp Y vamos A continuación A dar Lectura De un oficio También que nos han entregado De El ingeniero Silvio Pintado Que dice lo siguiente Abogado Cristian Ochoa Carcia Acá de municipio De Cantón Girón De nuestras consideraciones La comunidad De Bella Vista Se dirige a usted Por su intermedio Al departamento Correspondiente Para saludarlos Codialmente Y a la vez Comunicar Y solicitar Lo siguiente Uno Pedirse Declare En emergencia El puente De madera Del sector Bella Vista Por las siguientes Razones Han pasado Cerca de tres meses Que se solicitó Al señor alcalde El cambio De tablones Del puente Que están viejos Y podridos Por nuevos Se ofreció Realizarlo Pero no se ha cumplido Este puente Sirve para el paso Diario De personas De la tercera edad Niños En edad escolar Y otros habitantes De varias comunidades En caso De que se sufra De algún accidente Por el mal estado De los tablones Del puente Preguntamos Señor alcalde ¿Quién responde? Punto dos Sobre la alarma comunitaria Y cámara de vigilancia Para el sector Financiado Con el presupuesto Participativo Del año dos mil veintitrés Han pasado Más de dos meses Y no se completa nada El ingeniero Villa De gestión de riesgos Cuando se le pregunta Sobre el asunto Indica que se está haciendo Pero no se confirma nada Solicitamos Señor alcalde Fijar fecha aproximada Para la adquisición De los equipos técnicos E instalen De los mismos En consideración Que se sigue Produciendo los robos Con frecuencia De ganado En la zona Esperando Se den respuestas Concretas De la reunión Que vamos a tener Los presidentes De las comunidades Del 7 de noviembre Del presente año Atentamente Ingeniero Silvio Pintado Presidente de la comunidad Señora Matilde Criollo Te secretaria Vamos a una pausa Vamos a una pausa publicitaria Realiza su pedido Chufa durante los apagones Y vuelve a conectarlos Diez minutos después De que se restablezca La electricidad Si tienes UPS o generador Estarás conectado Sin problemas Juntos Cuidemos nuestros equipos Y mantengamos La comunicación continua Somos Chabelo y Girón TV Tu compañía En todo momento Atención Girón San Fernando y Chumbín Agenua Correo Internacional Está aquí para conectar A su familia Y amigos en el exterior Ahora con nuestro servicio De empaque al vacío Enviamos alimentos Medicinas Ropa Licores y más Hacia y desde las principales Ciudades de los Estados Unidos Recuerde enviamos los miércoles Jueves y sábados De 7 a 10 de la mañana Además Ofrecemos pago De servicios básicos Recaudaciones y transferencias A través de Western Union Estamos comprometidos En brindarle un servicio rápido Seguro y confiable Confía en nosotros Para llevar sus envíos Al mundo entero Agenua Correo Internacional Su puerta hacia el exterior Buscas invertir En la mejor zona de Girón Lotes disponibles Desde 233 Hasta 266 metros cuadrados Cuentan con toda la ejecución De obras públicas Agua potable Alumbrado público Y alcantarillado Infraestructura lista Para que desarrolles tu proyecto Sin preocuparte Por los detalles básicos Los sitios están ubicados En Pambadel Cerca de la vía principal De acceso Con conexión rápida Al centro de la ciudad Esta es la oportunidad De invertir Un terreno urbanizado Con el mayor potencial De crecimiento En Girón Comunícate con nosotros Y asegura tu futuro Hoy mismo Cada vida cuenta No alojes colillas De cigarrillos Encendidas Y evita las quemas Agrícolas Ayúdanos a prevenir Incendios forestales Más conciencia Menos daños Cuerpo de bomberos Cuerpo de bomberos Del Cantón Girón Los incendios forestales No cesan en Santa Isabel Este último fin de semana El cuerpo de bomberos Santa Isabel Atendió varios incendios forestales Registrados en diferentes sectores Del Cantón El primero fue En la comunidad De Guayara Donde el fuego Consumió tres hectáreas De vegetación mixta El segundo sucedió En el atractivo turístico Carachula En la parroquia Chagli Hacia ese sector El personal Desde tempranas horas Del domingo Acudió a sofocar El siniestro De grandes magnitudes Para ese mismo día Se informaba De otro incendio En la comunidad De Suez Seloma Límite con el Cantón Nabón A donde también Un grupo de bomberos Se dirigió A combatir el fuego Ante los constantes Incendios forestales La institución Hace un llamado A la solidaridad De la ciudadanía Para colaborar Con botellas de agua Y alimentos no perecibles Que irán en beneficio De todo el personal Que se encuentra Combatiendo estas emergencias Si usted desea colaborar Puede contactarse Al teléfono 07-22-70-102 Y lo propio ocurre Aquí en Girón Esta tarde Y hasta el cierre De esta edición Del lunes 11 de noviembre Bomberos Girón Combatían En un incendio forestal En el sector De Pichanillas Mientras otro grupo De bomberos Retornaba De una actividad Similar Desde Silván En el límite Con el Cantón Nabón Ante el requerimiento De más personal Esta tarde Se declaró La emergencia Para pedir La asistencia De todos los bomberos Para combatir Los flagelos El humo Provocado por los incendios Es notorio En el cielo Y horizonte Gironenses Y en vano Son los llamados Hacia la ciudadanía De no provocar fuego A sabiendas Que se atraviesa Una intensa sequía Y la vegetación Se enciende Y propaga fácilmente El padre Víctor Sánchez Y demás colaboradores De la parroquia Eclesiástica Virgen de las Mercedes Solicitaron Un espacio A este medio Para realizar Una cordial invitación A la ciudadanía Para el 24 de noviembre Hacer partícipes De un gran remate virtual Cuyos fondos A recaudarse Serán destinados Para cancelar Deudas pendientes De los trabajos De reconstrucción Del templo matriz De Santa Isabel Me alegra Me alegra mucho Poder compartir Estas palabras Hoy Para pedirle Que el Señor De la Misericordia Y la Virgen Santísima Nos sigan Acompañando Dentro de la parroquia Con las distintas Actividades Que vamos realizando En favor De nuestros Queridos Feligreses Dios los bendiga La Virgen Interceda por ustedes Nos alegra contar Con su presencia Les aseguramos Nuestro aprecio Nuestra oración Desde aquí Desde nuestro Oratorio Dedicado A Jesús Eucaristía Vamos a dar A conocer Unas actividades Como emprendimientos Que tenemos aquí En nuestra parroquia Vamos a Escuchar las palabras De una de las catequistas Que dirigen Este gran proyecto Que quiere compartir Con ustedes El proyecto Que tenemos planificado Para el día Veinticuatro de noviembre A partir de las diez horas Es un remate Virtual Luego continuaremos Con la misita De acción de gracias A partir de las once horas De la mañana Por la vida De todos los migrantes Continuaremos Con el bazar Y con el remate virtual Además aprovechamos Ese día Que nos toca El sorteo Por cada mes Que estamos realizando Aquí en la iglesia Muchísimas gracias A todos Y Dios les bendiga Por su colaboración Con esta noble causa Igualmente invitamos A todas las comunidades Que estamos Todos los coordinadores Para así Llegar a este evento El día veinticuatro De noviembre A partir de las diez De la mañana Entonces así mismo Invitamos a todos Que nos ayuden Para ver si hacemos El bazar En la tarde Así mismo Con todos los platos Criollos Que vamos a realizar Igualmente Invitando a todos Los que han emigrado De aquí De Santa Isabel Igualmente De todas las comunidades Allá al exterior A Nueva York España Igualmente Que nos ayuden Porque esto Va a ser el beneficio De la iglesia De aquí De todos los chabelos Que nos encontramos Asimismo Los fondos Recaudados De estas actividades No servirán Para pagar De los trabajos Que comenzamos Y hemos terminado Pero ustedes Saben bien Que estamos debiendo ¿No es cierto? Entonces queremos Cancelar Con la voluntad De ustedes De que van a participar En estos eventos Realizados Por las comunidades Y parroquia En sí En general Vamos a compartir Las imágenes Que nos envía Sebastián Peralta Dice Desde uno de los picos Más altos Que circundan A Girón En la vía antigua A Girón Cuenca Parte alta De la nariz Del diablo Este domingo Se observó Al águila Pechinegra Planear Sobre los campos De Celata Santa Marianita Y los picos De Ludo Mientras se escucha Su chillido Esta especie Habita en este tipo De entornos De bosques nativos Y rocas Es muy importante Conservar Estos bosques Que albergan Un sinnúmero De especies Vegetales Y animales Para finalizar Un artículo De opinión Por el doctor Hugo Lucero Que nos ha enviado Dice Parqueo tarifado Comencemos recordando Que en la última entrevista A los candidatos Para la alcaldía De Girón Por Girón TV Preguntamos Si en caso De llegar A ser alcalde Implementaría El servicio Tarifado Todos los candidatos Se pronunciaron Por el no Solo la doctora Guzmán Manifestó Que sí Previo Un estudio Sin embargo Observamos Que el actual Alcalde de Girón Implementó El parqueo Tarifado Justificando Que es lo mejor Para la población En función De ordenar El tránsito Vehicular Al respecto Estamos de acuerdo Con esta medida Sin embargo Debemos mencionar Que tiene Algunos inconvenientes Provenientes De la parte humana Y específicamente De las personas Encargadas De su cumplimiento Obvio Toda nueva disposición Y cuanto más Obligación Al inicio Genera cierta resistencia Sin embargo Lo que nos trae A este comentario Es el accionar De algún empleado En efecto Se da La presencia De una persona Que actúa Como Cazador Buscando Directamente La parte Punitiva Y por ende El multar Motivando A que la disposición Emanada Del municipio Tenga la finalidad Exclusiva De recaudatoria Y no de Educativa Y preventiva Como creo Que son los propósitos No se acepta Ninguna explicación Razonable Antes Por el contrario El castigo Es a rajatabla Bien por la gestión Del parqueo Tarifado En pero Es necesario Educar A algún empleado Que cree Que su función Es de castigar Desoyendo Explicaciones Como Que es una emergencia O de salud O desconocimiento Por ser visitante Por primera vez De este cantón Por algún servicio O incluso Por hacer turismo Y más El parqueo Tarifado Debe tener La función De educación En el tránsito Hay que Hay que Iniciar Capacitando Al personal En función De un Girón Que respeta Y se merece Todo el respeto Esto lo escribió Reiteramos El doctor Hugo Lucero Luzuriaga Con esto Amigas y amigos Televidentes Nos despedimos Gracias por su atención Manténgase siempre Pendiente De nuestro Canal Número 6 Y también De nuestras redes sociales Visión al sur Y a Chiras Que tengan Una muy buena noche